Con la finalidad que los niños y jóvenes de la región conozcan y recuperen los elementos culturales que distinguieron la época saliterera, la Corporación Museo del Salitre y Sofri S.A. convocan al concurso pictórico escolar Pinta tu Pampa. Que la gente recupere el conocimiento, la historia, la cultura de la Pampa Salitera. Nosotros queremos que las nuevas generaciones, por eso está dirigido fundamentalmente a los niños, recuerden que sepan que aquí hay una historia que les pertenece. El aporte que significó el Salitre para el desarrollo de la región y el país es comparado con lo que hace hoy la zona franca, lo que motivó la participación de este organismo. La importancia es tratar de mantener vivo lo que fue la historia de esto, la importancia, el impacto que tuvo la consecuencia del Salitre en esta región y no solamente la región, en todo el país. Entonces hoy día poder recuperar eso y mantenerlo vivo los niños a través de este concurso de pintura, pintando la Pampa justamente, para nosotros es muy grato poder estar participando en esto. El concurso es abierto a los escolares de todos los establecimientos de educación básica de la región. El formato de presentación es de 27 por 43 centímetros en papel blanco. Lo que importa es que la mayor, todos, quien pudiera en todos los colegios participar, Pinta la Pampa es un proyecto que nosotros queremos también conservar los años tras año, para eso estamos trabajando en este proceso de identidad pampina. Los trabajos se entregan en Baquedano 1074 en horas de oficina hasta el 23 de mayo. La premiación será el 27 de mayo en la oficina Humberton y los premios son equipos de videojuegos Nintendo 3DS y Wii y cámaras fotográficas.